así es el día de hoy un concierto que me llamó la atención a ese donde el de lesbianismo empezó donde el meme viviente que es ahí vaina nació japonesas dicen qué onda con estas locas wey no podrán salir de personaje y la perdedora tendrá castigo el cual consta de no ser parte de la noche lésbica grupal que tendrán ese día la verdad es que fue bastante corto no digo interesante enterarse de que la de la primera dinámica que hicieron fue ahí también este bastante raro no que todo